Con más de medio siglo de presencia en América Latina y el Caribe, trabajando a favor del desarrollo sostenible y la integración regional, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es una de las principales fuentes de financiamiento verde para sus 21 países miembros y brinda apoyo para que estos puedan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Convertirse en el Banco Verde de la Región y ser el Banco de la Reactivación Económica son pilares de la Estrategia de CAF, para la cual impulsar una nueva forma de turismo juega un papel fundamental. La industria del turismo representa alrededor del 10% del PIB mundial. El PIB turístico promedio de la región es del 8% y el empleo generado supone un 12%. Por ende, el turismo es una prioridad absoluta para el desarrollo de los países miembros de CAF al involucrar a muchos otros sectores, actores, niveles e intereses de la sociedad. La protección del medio ambiente y la cultura son parte esencial del turismo, ya que se trata de una industria altamente vulnerable a los efectos de fuerzas externas e internas, como las crisis económicas y financieras, sanitarias, climáticas y desastres naturales, sociales, culturales y conflictos políticos y bélicos, entre otros. Por un lado, los efectos del cambio climático relacionados a la generación de gases de efecto invernadero, uso indiscriminado del plástico, elevados consumos de agua y energía, pueden provocar efectos negativos. Así como la degradación de la biodiversidad y la pérdida de la identidad local. Pero el turismo también puede ser un factor que contribuya positivamente a la conservación y regeneración de los ecosistemas de los que esta actividad depende, y canalizar esfuerzos para apoyar a los países y sociedades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque el turismo, el clima y la biodiversidad están fuertemente interrelacionados. Trabajar para desarrollarlos con criterios de sostenibilidad nos presenta una gran oportunidad. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, trabaja por el desarrollo de un turismo sostenible y regenerativo. Una propuesta para impulsar el turismo a través de una estrategia de acción integral que permita la reactivación, el fortalecimiento y la consolidación del turismo como un sector clave para la mejora de las condiciones de vida en los destinos. Generador de oportunidades económicas, de empleo y catalizador de la puesta en valor del patrimonio cultural y de los servicios ecosistémicos. Reforzando la resiliencia y sostenibilidad ambiental, económica y social en todas las etapas de su cadena de valor. Por su conocimiento de la región, compromiso como Banco Verde y experiencia en sectores clave para el turismo como el ambiente, infraestructuras y provisión de servicios básicos, entre otros. CAF tiene la oportunidad de impulsar efectivamente, de manera regional y multisectorial, el financiamiento del turismo dirigido al sector público y privado, que tome en cuenta los siguientes parámetros. Identidad, equidad social y puesta en valor del patrimonio cultural. Biodiversidad y servicios ecosistémicos. Vulnerabilidad ante el cambio climático. Gobernanza local y nacional. Y criterios de sostenibilidad y economía circular. CAF ofrece oportunidades de financiamiento para el sector público a través de asistencia técnica y conocimiento. Préstamos soberanos y privados para financiar infraestructura verde básica baja en carbono y resiliente al cambio climático. E inversiones en temas de generación eléctrica, tratamiento de agua, desechos, entre otros. CAF es un catalizador de los principales fondos verdes y fondos climáticos. Movilizando millones de dólares de inversión verde de la mano de nuestros aliados estratégicos. Mediante proyectos que mejoran la calidad de vida de quienes habitan el destino turístico. Que conservan, protejan y regeneren a la naturaleza. Y que respeten las culturas visitadas. Sosteniendo su patrimonio cultural. Promoviendo un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Gracias a la exuberante biodiversidad y cultura de nuestros pueblos. Esta es una oportunidad inmejorable para trabajar e impulsar el desarrollo económico y social de la región. Estamos listos para trabajar junto con los gobiernos de América Latina y el Caribe en la construcción de un modelo de turismo vivo y sostenible. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina.